David Schwartz, el director tecnológico de Ripple, ha hablado sobre la existencia y la necesidad imprescindible del token XRP para mover todo en el XRP Ledger, en el libro mayor. O sea, todo se necesita XRP y él, durante el día de ayer, día 27 de octubre, nos lo ha confirmado en un tuit, que nada puede moverse en el libro mayor sin el token XRP. Antes de comenzar con este nuevo vídeo, si eres nuevo en este canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo, ya que nos apoyas un montón con tu like. Y abajo en los comentarios, cualquier comentario, con el hashtag XRP. Ahora bien, vamos a ir con esta noticia en la cual nos dice que el director de tecnología de Ripple, el arquitecto principal del libro mayor y de XRP, pone fin a esas preocupaciones sobre el uso de XRP, ya que hay mucha especulación, bueno, mucho fun sobre la no utilización del token XRP en el libro mayor. Pues él, en este caso, ha salido para dejarnos claro que sí, que XRP se utilizará en las transacciones en el libro mayor. Esto lo digo, pues, no solamente por los pagos, sino también por la tokenización. Todo movimiento que va a ir en el libro mayor, ¿de acuerdo? Va a ser mediante el token XRP. Así que, con la acuñación de Ripple dólar, no significa, ¿vale?, que vamos a dejar de utilizar XRP. Mucha gente se piensa que con el lanzamiento de Ripple dólar es el final de XRP, y no es así. Es un complemento, como muchas veces lo he comentado, es el compañero de trabajo del token XRP para facilitar los pagos transfronterizos. Fijaros, dice Swartz, explicó por qué XRP sigue siendo necesario en la infraestructura, señalando que es particularmente importante para mantener la red a salvo de ataques de spam. Explicó que los registros públicos, como XRP Ledger, necesitan un activo escaso para asegurarse de que solo se procesen transacciones legítimas, ¿vale? De hecho, una billetera en XRP Ledger te exige tener un mínimo de 10XRP para mantenerla. Tú no puedes tener una cuenta, una dirección de XRP Ledger, una billetera, una wallet o una dirección, sin tener realmente XRP. Siempre te piden un mínimo de 10XRP. Dice, si XRP no fuera una parte obligatoria de cada transacción, XRP Ledger correría el riesgo de verse inundado con demasiadas solicitudes, lo que podría hacer que el libro mayor fuera inestable. O sea, que te crea esa necesidad de tener XRP sí o sí para poder realizar transacciones en el libro mayor. Y aquí lo que ha dejado muy claro, ya no es por el spam o por los posibles ataques o lo que fueran, es que nadie, nada, más bien puede moverse en el libro mayor XRP Ledger sin XRP. Entonces, esta confirmación creo que es bestial. Ya no es solamente por el Ripple dólar o por cualquier otro activo que se va a mover en el libro mayor, sino aquí lo que te está dejando muy claro, demasiado claro, es que XRP es el vehículo diseñado para facilitar los pagos transfronterizos a nivel internacional. Recordamos que el libro mayor XRP Ledger tiene la función de procesar transacciones offline. Significa que no necesitamos tener conexión a internet para procesar una transacción, lo cual lo hace demasiado atractivo para las instituciones bancarias, porque no todas las cadenas de bloques te ofrecen esta facilidad, ¿no?, de poder realizar pagos transfronterizos offline. Así que con esta confirmación de David Schwartz y sabiendo que XRP es un token que puede moverse mediante la cadena de bloques sin la utilización de una red Wi-Fi, una red de internet, lo cual lo hace muy atractivo para los bancos para que lo puedan utilizar. Bancos de todo el mundo pueden usar el libro mayor sin ningún tipo de problema. Así que nada, chicos, aquí tenéis la confirmación. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna novedad. Y nada, chicos, hasta el próximo vídeo.